Inversiones por más de 3,6 millones de dólares se dieron a conocer en la Junta de Accionistas de la Empresa Eléctrica de Magallanes Edelman, filial del grupo CGE. En la ocasión también se aprobó la memoria anual, los balances, estados financieros y el informe de los auditores externos, los cuales evaluaron el ejercicio que culminó el 31 de diciembre del 2009. De esta forma, al revisar el plan de inversión para el 2010, el directorio de la empresa destacó que planean invertir durante el presente año la suma de 1.879 millones de pesos. De esta suma, un 22% corresponde a proyectos de arrastre del año pasado, mientras que para este año se han considerado nuevos proyectos, lo que se dividen en poco más de 473 millones en el área de generación, 196 millones en el área de transmisión y 793 millones en el sistema de distribución, además de otras iniciativas menores que van en beneficio de la región. Bueno, nuestros desafíos van en varias líneas de acción, está todo lo que es la parte técnica, lo que es desarrollo, reforzamiento de nuestras instalaciones, algunas nuevas obras en lo que son aspectos tecnológicos, computación, sistemas de control, sistemas de medida, pero también y no menos importante es todo el trabajo que vamos a desarrollar con la comunidad a través de diferentes proyectos, como pueden ser aquellos que indicamos el apoyo al taller cerebrito, algunas actividades relacionadas con el hogar de Cristo, volver a reimpulsar la misión Nochebuena a fin de año. Los proyectos contenidos en el plan de inversión 2010 tienen el objetivo de mejorar la calidad de servicio, satisfacer adecuadamente las demandas, rebastecer la infraestructura eléctrica y dar confiabilidad al sistema eléctrico dentro de su zona de concesión.